y tuvimos varios acuerdos muy trascendentales. Los primeros fue mantener las cuatro mesas que existen hoy día vigentes y que han tenido un buen resultado, cuáles son las mesas de órdenes de búsqueda en relación con el nuevo servicio de mejor niñez, con la política de efectivización y la mesa de alta complejidad. Y además, uno de los aspectos relevantes fue la asunción de un acuerdo en términos de constituir cuatro nuevas subcomisiones al alero de esta mesa técnica interinstitucional que quedaron conformados de inmediato y que son la mesa de curadurías Atlitem, la mesa de salud mental, la mesa de visitas y la mesa de familias de acogida. Definimos transformarnos en una región piloto para efectos del proyecto del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en torno a poder un juez de familia de La Serena y un juez de familia de Coquimbo por el lapso de un mes. A contar el primero de marzo del año en curso, poder trabajar con el Centro de Observación, Control y Cumplimiento de Medidas de Protección en torno al pilotaje de este proyecto que tiene que ver con que los centros de observación no solo van a remitir las observaciones a los tribunales de familia en relación con la situación de las causas y su tramitación, sino que además una propuesta de resolución que sea adecuatoria de algunos hitos informáticos que estén mal registrados en el sistema, lo que va a permitir evidentemente que el RUS, que es el ROR, el Registro Único de Seguimiento, pueda ser perfectamente leído. Los objetivos de la reunión se cumplieron a cabalidad y tienen que ver con generar un espacio de trabajo donde todos los actores que han comparecido a esta mesa han manifestado su intención de poder dar un poco más de aquello que estamos haciendo.